Esta histeria que genera tanta libertad Hace de la paz un deseo que ya extinguí Y es inevitable volver hacia aquel lugar Donde no importaba nada más que sonreír Este instante en cada noche que hace de la paz Un conflicto entre lo que pienso y he de sentir Y es inevitable que otra vez vuelva a pensar ¿Qué será de las promesas? ¿Qué será de ti? ¿Qué será que la abundancia de dejarnos ciegos? ¿Qué será que siempre estamos en busca de piel? ¿Qué será que hacemos el amor un cruel veneno? Ocultando la desdicha en forma de placer ¿Qué será que ves y opinas sin mirar después? Y alzar al miedo y volver ser rehen de ti De todos, de mí, de ti, de todo Esta calma que genera tanta soledad Hace del deseo un verso que ya te escribí Y es inevitable volver hacia aquel lugar Donde nada era imposible ni tenía fin Esta noche en cada instante de mi despertar Atraviesa las ventanas y me hace seguir Y es inevitable que otra vez vuelva a pensar ¿Qué será de las promesas? ¿Qué será de ti? ¿Qué será que la abundancia de dejarnos ciegos? ¿Qué será que siempre estamos en busca de piel? ¿Qué será que hacemos el amor un cruel veneno? Ocultando la desdicha en forma de placer ¿Qué será que ves y opinas sin mirar después? Y alzar al miedo y volver ser rehen de ti De todos De mí, de ti, de todo Ocultando la desdicha en forma de placer Es� Yosh x Embargo Abar La desdicha Gracias por ver el video